Un hombre se acercó a un sabio anciano y le dijo, Me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó, Bueno, cuando como, simplemente como. Cuando duermo, estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y dijo, Pero yo también puedo hacer esas cosas, y no por eso soy sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día, o te preocupa por los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme y cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. Moraleja. El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente. Y así podremos disfrutar cada minuto de nuestra valiosa vida. Moraleja. Moraleja. Gracias por ver el video.